Según el informe revelado por Cali Cómo Vamos, durante el primer trimestre del 2019, los decesos en niños entre 0 y 14 años aumentaron un 38% con respecto al mismo periodo del 2018. Según las cifras reunidas por el programa, durante el primer trimestre del 2019, los decesos en menores de 1 a 4 años se multiplicaron por 4. El salto más grande se da en los niños entre 1 y 4 años. Que el año pasado, en el primer trimestre, se habían registrado 3 casos, este año se registraron 14 casos, es decir, 11 casos más. Ahora, cuando uno ya revisa por qué fue o cuáles fueron las principales causas, en los niños entre 1 y 4 años, las enfermedades al sistema nervioso y las malformaciones congénitas son los dos principales casos. Mientras que en el rango, entre los 5 y 14 años, hubo 10 muertes durante los 3 primeros meses del año anterior y 12 en el mismo periodo de 2019. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, Cali tiene una tasa de mortalidad por debajo de un dígito entre 8 y 8.8 niños de cada mil nacidos vivos menores de un año.